La región brunca quedará libre de restricción vehicular sanitaria diurna a partir del próximo lunes 1 de noviembre. Esto ante el anuncio de la eliminación de la restricción de los fines de semana y la validez de la medida sólo para el anillo de circunvalación en San José de lunes a viernes. Este jueves, autoridades de gobierno anunciaron la medida por la baja en casos de COVID-19, hospitalizaciones y fallecimientos. En las últimas semanas se ha elevado en dos horas la capacidad de circulación, primero de 9 a 10 y a partir del próximo primero de 10 a 11. Pero además de eso, se reduce a partir del primero el área geográfica de todo el país a sólo el anillo de circunvalación en San José. Eso implica una enorme posibilidad de más actividad, de más movimiento y actividad económica y comercial. La posibilidad de circular a la libre va desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. De ahí en adelante entra en funcionamiento la restricción nocturna que sigue vigente para todo el país.